Cuando Cuando salgo a cantar Te veo ahí Me miras y yo Me pongo a temblar Yo te salgo a buscar Y nunca te encuentro Siempre te vas Y yo grito ¿Quién me ofrece una solución? Para arreglar mi situación Me he enamorado de un par Y nunca lo puedo encontrar ¿Quién me ofrece una solución? ¿Quién me ofrece una solución? Para arreglar mi situación Me he enamorado de un par Me he enamorado de un par ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! Pregunto allá Y no sabe nadie nada de ti No tengo más ganas Ni de cantar Hoy no quiero ensayar Y yo grito ¿Quién me ofrece una solución? Para arreglar mi situación Me he enamorado de un par ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! Cuando salgo a cantar Me miras y yo Yo te salgo a buscar Y nunca te encuentro Siempre te vas Y yo grito ¿Quién me ofrece una solución? ¿Quién me ofrece una solución? Para arreglar mi situación Me he enamorado de un par Y nunca lo puedo encontrar ¿Quién me ofrece una solución? ¿Quién me ofrece una solución? Para arreglar mi situación Me he enamorado de un par Me he enamorado de un par ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Eh! Hueco Música